Ambos consideramos los hechos Kelly tomó una decisión Sabía que tenía que olvidarme Y yo entendí Que la Había perdido Porque nunca iba a salir de esa isla Iba a morir ahí Totalmente solo Creí que me pasaría algo O me enfermaría La única elección que tenía Lo único que podía controlar Era cuándo Y cómo Y dónde iba a pasar Así que Hice una cuerda Y subí a la cima Para colgarme Ya antes lo había probado Claro Tú me conoces Y el peso del tronco Venció la rama Del árbol Así que Ni siquiera pude matarme Como quería No tenía poder Sobre nada Y fue cuando tuve la sensación De un cobertor caliente Sabía Sabía Que por algo Tenía que continuar con vida Lo intuía Tenía que Seguir respirando O que no tuviera razón Alguna Porque mi lógica Me decía Que no volvería A ver este lugar Y fue lo que hice Conservar la vida Seguir respirando Seguir respirando Y un día Esa lógica Resultó equivocada Porque llegó La madre Me trajo una vela Y ahora aquí estoy He vuelto A Memphis Estoy hablándote Tengo hielo En mi vaso Y la he perdido Una vez más Estoy tan triste Porque ya no tengo A Kelly Y tan agradecido De que haya estado Conmigo en la isla Y sé que tengo Que hacer ahora Seguir respirando Porque mañana Saldrá el sol Y quien sabe Que traiga la marea